Si alguna vez me necesitas, te ayudaré. Venga ya. Las lecturas informan de un eco cerca. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Verlo para creerlo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Saliendo de la zona contaminada. ¡Gracias! 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 ¡Atrornancia! ¡Presión del agua a niveles críticos! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. ¡Peligro! Fuerzas enemigas acercándose. Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Pelo. Fuerzas enemigas acercándose. Presión del agua a niveles críticos. Pelo. Fuerzas enemigas acercándose. Salao. Fuerzas enemigas acercándose. Pelo. Fuerzas enemigas acercándose. ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Atención. Bomba de agua activada. Estabilizando presión Muchos de mis socios pasaron una temporada a la sombra Por algún que otro malentendido Pero estos psicópatas que vienen del trullo Son de lo malo lo peor ¿Secuestrar a la gente en plena calle? Mis chicos nunca hicieron nada parecido Les pagaban por protección y ellos protegían Ahora te toca a ti ir para allá y ayudar a esa gente ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo devolveré con creces ¿Qué tal todo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Fidel es a salvo Échate una cabezada, te la has ganado ¡Hazad vuestro trabajo! 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 ¡A no meter las narices donde no los llaman!